...este renozandero luego de impactar contra este Peugeot Partner en la intersección de Cafferata y Boulevard Seguí. Según Carmelo, pese a ser una esquina con semáforos, el otro conductor, que debió ser trasladado a un centro asistencial, transitaba a alta velocidad. Mire, yo estaba ahí en el depósito, dejé unas cosas para mandar a Mendoza y como veo que el semáforo está en amarillo, espero, salgo y espero. Pero este hombre, no sé, a la velocidad que venía, yo estaba esperando ahí y se ve que viene con todo y me arrastra a mí, me golpea y me arrastra hasta allá. Y él da vuelta, no sé, yo no alcanzo a verlo. Fracción de segundos. Segundo, segundo, pero yo estaba esperando porque el semáforo está en amarillo, yo no puedo cruzar en amarillo, este se ve que quería cruzar en amarillo, no sé, yo desconozco. ¿Cuando sucedió pudo salir por sus propios medios la otra persona? No, no lo vi, yo me quedé impactado adentro del auto, no, no, no. ¿Fue asistido usted también? No, 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 después que me pasó todo el mareo, todo, yo agarré y empecé a bajarme despacito porque no sabía qué pasaba. Estaba muy, muy mal, muy mal por el golpe. ¿Y ahora cómo está? Ahora estoy mejor, pero con bronca, con nervio, porque a mí no me gustan estas cosas. Realmente yo vengo toda la vida, nunca choqué, nunca me pasó nada y esto me viene a pasar en una cosa, estando parado yo. El siniestro se dio a una cuadra del trágico choque que se llevó la vida de una nena de 12 años, cuando el adolescente con el que viajaba impactó de lleno en una columna a la altura de Veramújica.